La actualidad con este tremendo panel, el diputado Vinter, el diputado Longton, Claudio Rojas y lo prometido deuda. Finalmente, muy temprano en la mañana, aterrizó el avión con el presidente Gabriel Boric en la Araucanía. La previa a la llegada del presidente, con varios atentados, con quema de lugares, con quema de una parroquia, con quema de escuelas, una situación bastante compleja. Sin embargo, el operativo de seguridad ha sido bien impresionante. El presidente se ha trasladado en helicóptero, ha podido hablar con alcaldes, ha podido hablar con autoridades. Entonces, entiendo que, no sé si ya a esta hora se ha reunido con agrupaciones de víctimas de violencia rural, sin embargo, la situación ha transcurrido dentro de lo normal. Le preguntan los medios de comunicación por los hechos ocurridos en la previa y por particularmente la CAM, y ahí el presidente no titubea. El presidente es bastante enfático a la hora de calificar. Recordemos que el día de ayer les contábamos parte de este comunicado que saca la CAM, donde decía que el presidente Boric no era bienvenido. Y ahí el presidente Boric dice directamente a la CAM, son unos cobardes, ¿creen que me van a intimidar? ¿Qué le parecieron las declaraciones? Hagamos algo. Antes de su opinión, vamos a escuchar las declaraciones. Escuchemos, jefe. Hoy día, como usted menciona, quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia. Hubo cortes de ruta que generaron accidentes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la Araucanía o privándolos del acceso al agua, tal como hicieron en el atentado en Victoria a propósito de una PR la semana pasada, van a lograr intimidarme. A mí mismo este gobierno está muy equivocado. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. ¿A mí sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabes lo que me recuerda la quema de la escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto. Creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. El problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es, bueno, entonces aplique ley antiterrorista. La ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a carabineros, pero que no les quepa duda, que más allá de la denominación que se le dé al acto, tal como yo se lo he dado en el caso del Molino Grosmo, o la cobardía de dejar sin educación a niños de la Araucanía rural, como hicieron hoy día ese grupo de delincuentes, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley. Dentro de las cosas, perdón, a quien más llamaba la atención era qué palabra utilizar el presidente. Se hablaba de terrorismo o íbamos a seguir hablando de violencia rural, que es algo que viene del gobierno anterior y del gobierno Bachelet y del anterior de Piñera, es que se instaló como violencia rural. El presidente fue súper categórico. Y habló, efectivamente, que han habido actos de connotación terrorista. Ahí no titubeó, efectivamente estaba la duda de cómo se iban a tratar estas materias. El presidente hizo una alocución bastante larga, mucho más larga de lo que ustedes acaban de ver. Habló en vivo, indirecto, prácticamente en cadena nacional a través de radio y televisión. Habló del plan gigantesco para apoyo a la Araucanía. Habló de las víctimas de los actos terroristas. Y le habla directamente a quienes se creen que están fuera de la conversación o de la mesa. O sea, él fue súper claro hoy día y me pareció que se mostró bastante sólido. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la repercusión de esas palabras? Tomamos contacto en vivo e indirecto con Rodrigo Aguilera, nuestro corresponsal, que ha estado siguiendo los pasos y que estuvo presente en el momento en que el presidente habla. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Efectivamente, todos estaban expectantes de lo que iba a decir el presidente, como ustedes bien lo señalan. Sus palabras fueron muy duras, muy categóricas respecto a la violencia. Por lo tanto, también ahí volvió a remarcar una división súper nítida en lo que hoy día son las comunidades violentas y las comunidades que pretenden llegar a un acuerdo a través del diálogo, por lo que señaló, producto de los atentados, porque recordemos que hay al menos ocho acciones violentas en el transcurso de las tres horas previas a que él llegue a la región, incluso de acciones violentas cuando él ya está en la región en sus primeras reuniones. Estamos hablando de atentados en la carretera 5 Sur con bloqueo de la ruta, con disparos, la quema de una iglesia, la quema de una escuela que hace poco había sido reconstruida, quema de una camioneta, quema de un camión, bloqueos de ruta con cortes de árboles en el sector de Victoria Curacautín, Lautaro Curacautín, y un lienzo que dejaron en uno de estos puntos de ataque, donde se leía Gabriel Boric, no eres bien recibido en el Gualmapu. Eso es lo que señalaba el lienzo. También hubo presencia de encapuchados armados con bloqueo de ruta, precisamente en la carretera que une las comunas de Coyipulli con Angol. O sea, estamos hablando de ocho o nueve acciones violentas en el transcurso de aproximadamente cinco horas cuando el presidente se aprestaba a llegar y en el momento en que estaba en sus primeros minutos y en sus primeras reuniones políticas. Y lo que él dice es bastante categórico, porque a los grupos que están detrás de estas acciones no tan solo los trata de cobarde, sino que dice en su discurso y en su respuesta, ¿qué le recordaban estos grupos a los nazis cuando estaban en sinagogas y a los fascistas cuando en la dictadura quemaban los libros? Claramente, ante esta declaración, uno entiende que no hay ninguna posibilidad y proyección de buscar el diálogo con alguno de estos siete grupos armados que operan en la macro zona sur. Ahora, la respuesta del presidente con esa dureza también tiene un paralelo respecto a los anuncios, que sí son importantes, porque, ¿qué es lo que anuncia? Por ejemplo, oficinas, nuevas oficinas para atender a las víctimas. ¿Dónde van a estar esas oficinas? En Temuco y otra en Los Ángeles. Porque ocurre que también se ha detectado un aumento importante de atentados en los últimos meses en esa zona. Una comuna que estaba alejada, pero que ha sido afectada por atentados incendiarios últimamente, por ejemplo, es Mulchen. Y todas las acciones de Mulchen están más radicadas por Los Ángeles. Por eso es que la oficina también se instala ahí. Y porque en Los Ángeles funciona, entre otros, la principal agrupación de los contratistas forestales, que son los que más pérdidas han tenido por atentados. Así que, en eso el presidente fue bastante sólido. Hay que ver cómo se sigue desarrollando su gira. Hace poco, acaba de terminar un encuentro con víctimas en Mayeco, en Angol. No se sabía con quién iba a dialogar. Bueno, habló con las madres de al menos uno de los dos jóvenes trabajadores forestales que hace un par de meses fueron acribillados en un fondo en la zona límite entre el Bidobío y la Araucanía, en la zona de Caragüe, Asia. Fueron asesinados al interior de un vehículo de vigilancia forestal dos jóvenes, menores de 30 años, guardias forestales, a quienes les dispararon estando sentados en sus vehículos. Y también habló con víctimas de la provincia de Mayeco, que es una de las zonas que estaba costado de emergencia, que ha tenido un incremento de atentados incendiarios. Rodrigo, te quería preguntar porque tengo entendido que eres tú la persona que le pregunta al presidente respecto a cómo describiría estos hechos, si tienen carácter terrorista o no, y es ahí cuando contesta con una dureza que fue muy aplaudida por varios sectores, incluso de la política, en contra de la CAMI y de estos grupos que están por la vía armada. Sí, efectivamente, es como tú lo señalas, y esa dureza, además, tiene un reconocimiento, porque el presidente dice, en su respuesta, que hay actos de connotación terrorista. Por lo tanto, ya asume el mandatario que hay acciones terroristas en la macrozona sur. Y ahí me quiero detener. ¿Qué significa y qué implicancias tenga que nuestro presidente diga que existen actos de carácter terrorista? Porque es algo que todas las autoridades han tratado de evitar, sea como sea. O sea, yo me acuerdo haber estado conversando en el gobierno anterior con el delegado presidencial, en esa época intendente se llamaba, de la zona. ¿Te acuerdas que estábamos contigo, Rodrigo, y él hablaba de violencia rural y no había nadie que lo sacara? ¿Había una resistencia a hablar de actos de carácter terrorista en la zona por parte de todos los políticos? Es que hay un tema internacional. Exacto. Eso es. Sí, es verdad. Tiene que ver con implicancias internacionales de reconocer que hay terrorismo en la zona sur del país. Es una situación compleja, porque si uno analiza, por ejemplo, informes de terrorismo internacional, aunque Chile no lo hubiese reconocido y aunque el presidente no lo dijera este o cualquiera otra, en los países europeos y Estados Unidos particularmente incluso enviaban alertas a sus ciudadanos respecto de la peligrosidad de transitar o permanecer en la zona sur del país producto de actos terroristas vinculados a la acción armada del pueblo mapuche. Eso ha ocurrido, o sea, nadie está faltando a la verdad cuando dice que en Europa se hacían recomendaciones por las embajadas y también en Estados Unidos. Ahora que lo reconozca el presidente puede implicar algo distinto en la relación con aquellos sectores que se han mostrado mucho más duro con el mandatario. Porque él da un paso distinto, él reconoce que hay terrorismo, reconoce que hay deuda, reconoce también que hay una serie de factores sociales que impiden un mejor vivir a las comunidades mapuche. Él habló de la falta de agua en postas rurales, por ejemplo, y de ahí su discurso tan duro con quienes quemaron iglesias y también escuelas. Porque la reiteración de la quema de escuelas tiene que ver con, de alguna forma, afectar el conocimiento, la educación de las personas precisamente de las áreas más vulnerables de la región de la Araujanía, que son las zonas rurales. Y por eso también ustedes recordarán, lo dijo, dijo claramente aquellos que hace unos días destruyeron, porque hace unos días, efectivamente, un grupo atacó y destruyó la maquinaria y las instalaciones de lo que es una PR, un proyecto de agua potable rural que iba a beneficiar a 180 familias, y la mayoría de esas 180 familias eran comunidades indígenas en el sector de Perkenco, zona rural, hacia Victoria. Y te da la razón, el presidente hizo el foco en aquellos puntos que justamente Rodrigo Aguilera nos marca a esta hora de la tarde. Ayer se informó que el presidente dormía en un regimiento. Hoy esa situación ha cambiado. Hay otra voz respecto a aquello, quiero que Rodrigo profundice sobre esa materia. Quiero que hablemos también, Rodrigo, respecto de la respuesta del presidente cuando los medios le consultan por la idoneidad o por el anuncio de la nueva embajadora en México, Beatriz Sánchez, lo que ha generado polémica, mucha gente critica la decisión y apunta a cierto amiguismo o cierto pituto, como se conoce en Chile. Quiero que conversemos de aquello junto a Rodrigo, junto a, como dije hace un rato, la nueva generación de la política que nos acompaña en el estudio, Andrés Longton y Gonzalo Vinter, diputados de la República. Ahora sí que sí, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con más de la chica.